¿Qué? ¿Ya estamos conectados? Sí, estamos ahora conectados con Marisol Pérez Tello, excongresista de la República, exministra de Justicia y militante del Partido Popular Cristiano. Vamos a conversar con Marisol Pérez Tello. Doctora Pérez Tello, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Feliz 28 de julio. Muchas gracias, de igual manera. ¿Qué le ha dejado el mensaje del presidente Martín Vizcarra, el último mensaje como presidente de la República en el Congreso, un 28 de julio? Bueno, ha sido interesante escuchar algunos balances. Me ha costado mucho esfuerzo, en realidad, entender la lógica del mensaje, porque tenía muchas idas y venidas en distintos temas. Ha sido necesario, la verdad, leer el documento escrito para tratar de comprenderlo en su real dimensión. Hay buenas intenciones. A mí me pareció importante que él empezara con el minuto de silencio, reconociendo que vivimos en una situación muy particular ahora. Pestejamos la libertad, por supuesto, pero también la responsabilidad que se genera a partir de esa libertad. Y somos conscientes del momento terrible de incertidumbre y de dolor que viven en este momento muchísimos peruanos que han perdido a su familia, que temen ser contagiados y no estar en capacidad de enfrentar esa enfermedad, o que se han quedado sin trabajo y que salimos a trabajar porque no tenemos alternativa. Entonces, ese sentimiento de urgencia que debía ser, de alguna manera, tendido, me parece que no se ha visto en el mensaje. Sí se ha hablado sobre la pandemia, pero en este camino sinoso de intentar demostrar que se había hecho trabajo y que había todavía trabajo pendiente que no dejaba de ser una urgencia la pandemia. Yo creo que hay que entender el momento que está viviendo el Pedro. Es un momento muy particular que nos requiere juntos, sin perder la esperanza, pero que también requería respuestas mucho más eficientes en términos de empleo. Y si tú lees nuevamente, relees el mensaje, te das cuenta que sí existe en el tema de la minería, claridad en el tema de la construcción de megaproyectos con el sistema gobierno a gobierno para evitar que el pésimo sistema de contrataciones del Perú los atrase indefinidamente y que esta rápida gestión de nuevos puestos de trabajo puede ser una salida para la recesión económica que indudablemente va a dejar la pandemia. Pero tienes que, digamos, buscar encontrar ese hilo conductor. No es como el bono, que es una cosa clara, y acá está el bono, y hay un segundo bono, y vamos a arreglar a las personas que no han estado incluidas en el primer bono. Ya está. De frente, no hay que adivinar. Pero bueno, más allá de eso, me parece que si hay claridad en lo urgente, en la reforma política de justicia, creo que no hay claridad en que están estancadas y que peligrosamente vamos a ir a una definición de reglas con un proceso que ya está en marcha. No entiendo el llamado a esta suerte de nuevo acuerdo nacional cuando, por otro lado, se busca fortalecer instituciones. No se puede hacerlo uno y boicotear lo que, de alguna forma, con todas sus limitaciones ya existe. Debería de fortalecerse. Miren, cuando mi partido no participa de unidad nacional, y seguramente esta nueva forma nos daría un espacio, a mí no me parece bien que no se fortalezca algo que existe, que ha dado políticas públicas, o por lo menos que no se explique con claridad cuál es el objetivo. Me gusta la humildad del llamado a tratarse con mutuo respeto a los representantes del legislativo en la búsqueda de eliminar candidatos corruptos. Y en general, esa es una primera apreciación de este mensaje, que habrá, por supuesto, que seguir profundizando. Hay ausencias. El domingo se hizo una campaña muy interesante por los niños y niñas con cáncer, que representan 9 millones, el 31% de la población. Y creo que el presidente ha cometido el error de volver a tratar a los niños como objeto de derecho y no como sujeto de derecho. Entonces, hay una referencia a los niños como si ellos no fueran actores también de su propia vida. Se ha hablado de ellos en términos de salud, en términos de anemia, cosa que felicito y saludo. El cambio del enfoque para las claves también es interesante, pero ya te digo, hay que buscar. Y la idea de un mensaje sería que él solo nos llevara a esta tranquilidad. Doctora Perestello, vamos, quiero ver el punto del Pacto Perú, porque fue uno de los principales anuncios del presidente desde el enfoque político. Él ha dicho, atendiendo la demanda ciudadana de unidad, quiero aprovechar este momento para convocar a todas las fuerzas políticas a construir un nuevo acuerdo básico, el Pacto Perú. Ya, ok, pero vamos, a los ciudadanos, para los ciudadanos, ¿qué debe ser el Pacto Perú? Los ciudadanos, ¿qué vamos a sacar de ese Pacto Perú? ¿Qué podríamos responder? Es lo que te planteaba, ¿no? No logro entender el alcance del Pacto Perú. Me parece lindo que trabajemos todos juntos por algo más grande que nuestros miedos y nuestras circunstancias. Creo que eso es lo que toca ahora, ¿no? Toca canalizar, ser resiliente, para usar un término que, digamos, ahora casi todos manejamos en el discurso y que antes no era usual, ¿no? Pero esto de superar la crisis, ¿no? O sea, me quedo con las primeras palabras del presidente, ¿no? Esto festejamos una libertad, una libertad lograda con sangre y vamos a ser lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que viene. Pero no logro entender las implicancias y me deja muchas dudas de qué significa, de cuál es el alcance. Me hubiera gustado mucho más que se consolide francamente un espacio donde se toman acuerdos por el país, que es el Acuerdo Nacional, a que se cree esta figura que no sé si es un camino a replantear reglas. No espero que en los próximos días se aclare qué cosa hay detrás de este gran pacto Perú, ¿no? Ojalá. Porque no es bueno, no es bueno que eso quede así, sin claridad. Claro, precisamente estábamos conversando con Susel Paredes y otras personas que estuvieron analizando el mensaje del presidente. Ellos dicen, bueno, que no solo hay que conversar con los partidos políticos, ¿no? Que también por ahí tienen cierto desprestigio dentro de la ciudadanía. Porque el presidente ha dicho, la demanda ciudadana de unidad. Entonces, como que está respaldando este pacto Perú en la demanda o el pedido o la voz de los ciudadanos. Vamos, pero lo que nos decía Susel Paredes, no sé si usted coincide, es que también se debió llamar a organizaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Que están representadas de alguna manera en el Acuerdo Nacional, ¿no? Y que, por supuesto, tienen que tener espacios. Yo creo que hay dos grandes ausencias. Se ha hecho referencia tímidamente en el mensaje al sector privado, ¿no? Y a la importancia que este juega para el crecimiento y la reactivación económica. Tímidamente porque yo creo que es un componente muy importante en una economía social de mercado y en un concepto de estado chico donde haya tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario. Si ese concepto no está claro, entramos a formas de organización de la dinámica económica que no quedan claros y que pueden terminar con descuido y con populismo en convertirnos en una Venezuela, Cuba o Bolivia, cosa que, por supuesto, de alguna manera motiva mi incursión en política y a la que me opongo absolutamente porque yo no creo en estas formas de intervención del Estado. Y para eso tienes que tener un sector privado con reglas claras. Y hay dos o tres líneas solo que se refieren a reglas claras, seguridad jurídica y a la participación del sector privado en este crecimiento en el que se genera trabajo y a partir de esta generación de trabajo que es la única forma justa de distribuir riqueza, crecimiento. Entonces, sí, yo creo que hay que participar todos. La sociedad civil organizada y la sociedad civil no organizada también tiene que tener espacios de representación. Las asociaciones de padres de familia, cuando se trata de un modelo educativo, una transformación de un modelo educativo, los que de alguna manera tenemos una pensión en una AFP o en la ONP para poder opinar. Hoy la tecnología te permite que se generen canales abiertos. También hay que fortalecer, por supuesto, la representación institucional de los pueblos indígenas, por ejemplo, para tratar con los interlocutores organizados en regiones y en IDC, pero también para ayudar a las comunidades que a veces tienen problemas particulares. Te hablaba, por ejemplo, de las mamás que están trabajando por el tema del cáncer. Son mamás, son madres de niños que tienen cáncer y que se mueren en el Perú y que han muerto muchos en pandemia porque en el Perú todavía no se hace un tratamiento completo, porque no hay un buen sistema de prevención, que le pidieron al presidente, el presidente pronuncie ese en salud sobre la necesidad de atacar el cáncer infantil. Entonces, ellas estaban esperando una respuesta concreta, no el número de hospitales y el número que son números. Sí hace referencia, bien hecha, el presidente, a la necesidad de que los números vengan acompañados de calidad, que creo que es una demanda que todos tenemos. No se trata de seguro integral de salud para todos, se trata de seguro integral de salud de calidad para todos. Y yo creo que estamos encaminados, sí creo que la unión es la única que nos va a sacar adelante, o sea, unidos. Me hubiera gustado más que se me hace buscar en el marco de instituciones que ya existen, pero bueno, vamos a confiar en que el espíritu es lo que importa, en que seamos capaces de hablar sin insultarnos, de buscar consensos, de tender puentes, de guardar silencio frente a una agresión para buscar darle la vuelta y entender que a veces es frustración. Y nada, es un 28 que nos plantea muchos retos, ¿no? Muchos retos. Y ya para terminar, doctora Pérez Tello, ¿cómo cree que le va a terminar o cómo cree que va a concluir la gestión del presidente Martín Vizcarra en este, bueno, le queda un año, ¿no? ¿Cómo cree que va a terminar Martín Vizcarra en el gobierno? Yo creo que terminaría muy bien si es que se planteara retos a 360 días, ¿no? Por ejemplo, un plan de infancia a 360 días. ¿Qué voy a hacer en estos 360 días en el tema de anemia, en el tema de desnutrición, que con 8% de pobreza, que es lo que se presume que se va a incrementar por consecuencias de la crisis económica que va a plantear, que plantea, y que ya sentimos todos la pandemia, va a poner en una situación más grave a los niños, niñas y adolescentes, que si bien es cierto no van a morir por la pandemia, no van a tener la capacidad que otros niños sí, porque tienen una dificultad en captar. Acuérdate que la tragedia de la anemia es que deja niños y niñas incapaces de competir con otros y eso es irreversible, ¿no? Entonces sí me parece importante que se pongan los focos de atención en los temas en los cuales no hay marcha atrás. Niños y niñas, por ejemplo. Tema de lucha contra la anemia y desnutrición, por ejemplo. ¿Cómo vas a compensar los huecos que vas a dejar en términos de ingresos entre los pobres para que esto no genere mayor anemia y mayor desnutrición? Y yo creo que esas respuestas no se han dado acá. Tenemos todavía un segundo momento, que es el momento de la presentación del señor Cateriano en el gabinete, del gabinete en pleno en el Congreso, y creo que ese será un momento para que todos, sin aspavientos, sin crítica a veces, digamos ya repetitiva, sino estudiando este mensaje podamos decir, por favor, aclárame esto, ¿qué significa? Explícame cómo vamos a atacar el tema del cáncer infantil, que hay un pedido y una demanda de las madres, esta sociedad civil de la que hablamos, los políticos que a veces hablan de sociedad civil, oye, la sociedad civil tiene cara. Las mamás de los niños con cáncer existen, y tú las puedes escuchar, pregúntales, ¿qué es lo que te están pidiendo? Los indígenas también tienen cara, y también tienen demandas concretas. Entonces, creo que hay que generar esos espacios de escucharnos, y de canalizar esas necesidades, y si el presidente lograra en estos 360 días, 65 días que le quedan, escuchar un poco más, sumar a la sociedad civil, pero también a la gente que forma parte de esa sociedad civil, que pueda tener canales para ser atendido, atender el número de denuncias por violencia intrafamiliar, sea triplicado en pandemia, porque claro, el agresor se siente confinado y protegido en la cuarentena, y necesitamos responder a eso. Así que, son muchos retos, hay mensajes interesantes aquí, planes anunciados interesantes, el plan de la infancia es una cosa que me gusta, pero me gustaría que se aterrizara más, para que nos pudiera tocar, nos pudiera tocar, así como nos ha tocado ese minuto de silencio, en el dolor de toda la gente que ha muerto, y que lamentablemente seguirá muriendo en los próximos días. Bien, Marisol Pérez, te agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti también. Muchísimas gracias. Bien, fue Marisol Pérez Tello, ex congresista, ex congresista de la República, ex ministra de Justicia, y usted ya conoce la trayectoria de Marisol Pérez Tello, pero si quiere volver a escuchar la intervención, la puede hacer, por supuesto, en la página web de peru21, www.peru21.pe y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!